... o diferenciados de forma consistente, pero que pueden producir respuestas semejantes a las de un estímulo similar y cuya intensidad sea superior a lo claro. Las tres técnicas más usadas que se utilizan en estos mensajes criminales es el cine, el video, diseño gráfico y audio. En el último, los mensajes se presentan como frases o palabras que se graban al revés en los cassettes o CDs de música. Y el que escucha estas canciones recibe también los mensajes subcultos, los cuales son aceptados y abracenados de manera inconsciente. Generalmente se reciben mensajes de violencia, lo cual puede ocurrir en comportamiento hacia lo violento, las drogas, el sexo, inclusive hasta el suicidio. El mensaje subcriminal también no podemos decir que no nos afecta porque es un método que está anulado a nuestra voluntad y también la selección de esto sí, esto no. El trabajo del inconsciente no puede anularse y esto crea con los elementos que reciben, como los sueños en los cuales se mezclan inconscientemente imágenes y hechos de una forma no previsible. Nadie maneja voluntad a nuestros sueños. Ante todos estos medios actualmente especificados al ser humano, se ve violentado a nivel de su libertad, de libre mal de trío y de medios ordinarios de defensa, siendo víctima de una verdadera violación de la conciencia. El backnesting son mensajes al revés. El mensaje popularmente conocido como mensajes al revés y cuya traducción literal sería, enmascaramiento hacia atrás, es una técnica sonora en la cual los sonidos son calados a la inversa sobre una pista musical planeada para ser tocada hacia adelante. El backnesting es un proceso que de meditado causa muchas controversias, especialmente relacionadas con mensajes subliminales de la música rock y corte. Lo peor de todo es que con algunos conductores saben lo que hacen, para demostrar que la implantación de los mensajes subliminales a través de la técnica Bedware Max Procés es perfectamente intencional y no frutita, para lo cual podemos poner como ejemplo entre otros alumnos cultos de Pink Floyd, en el tema Empty Spaces, donde se dice de escuchar la música al revés, You have now discovered the second message of rock and roll, please write. Ahora ustedes, con estos mensajes secretos de rock and roll, por favor escríbanos. El gran peligro es el ritual del satanismo. En el satanismo se realiza una especie de anticristianismo en el que puse exactamente lo contrario, renegando de las promesas de Dios, adorando al demonio y llevando las almas al infierno a través de la corrupción del satanismo. También muchas veces, mediante pactos satánicos, al buscar la ayuda del demonio, cuando entramos en un plano satánico, sobrenatural, y las consecuencias no siempre malas, aunque tengan apariencia de buenas en el principio, siempre terminan mal. Por primera vez, en la luz de discográficas, introducirán mensajes subliminales para transmitir el Evangelio de Satanás, la fórmula tiene éxito y la llena del ángel de la música rock tomará el vasto camino en la prevención de la vida. También en nuestra música cristiana, como Marcos Huir y otros canta autores, aunque tal vez ellos no lo sepan, pero haciendo investigaciones sobre su música, tienen mensajes que también son subliminales, como Marcos Huir, Benny Berros, Anel Moreno, entre otros. Y la Iglesia Católica está con Marcos Huir en el decomunismo, que estos grupos vienen arrastrando, adorando y teniendo comunión religiosa, tal como lo han dicho los diferentes comunistas internacionales en años pasados, y que no han logrado otra cosa sino mostrar su definición al Papa y su institución sectaria. El Papa quiere vampirizar al mundo, es decir, llevar a más hombres motivos a su secta. Es Marcos Huir del instrumento papal para el mercado. Marcos Huir es un hombre de negocios, quiere emplear el mercado en la clientela. Cada institución busca su propia experiencia, disfrazada en la adoración, en la base. ¿Cuántos se comerán en el pueblo? En YouTube también podemos encontrar videos acerca de Marcos Huir y sus grabaciones y de los autores que les dije. Pero también tenemos sobre la música que se está incluyendo en nuestras iglesias, como tipo franquense, reggaetón y entre otros. Y para un ejemplo claro de eso tenemos un video, esperamos. Gracias.